¡Ja! ¡Otra vez lengua dura en la casa! ¿Has visto su documental o alguno de sus documentales en polvos azules y puestos de películas piratas? Sí los he visto y me ha provocado llevarles una mejor copia, ¿no? Porque vi, por ejemplo, Cholopama, que la tenían con una carátula feita y no sé si parece la copia la habían hecho de un VHS, ¿no? Y eso todavía lo tengo pendiente, ¿no? Porque digo, no puedo contener la piratería, ¿no? Y me parece de cierta forma un canal para poder distribuir cultura a un precio asequible a un público mayor, ¿no? A un público masivo, ¿no? Entonces, sí, o sea, me parece bien que lo hagan. Yo soy más o menos un entusiasta de las bibliotecas, por ejemplo. Y una forma coherente del Estado de erradicar la piratería sería anularla por el medio de bibliotecas y bibliotecas y sonotecas bien provistas de material. ¿Cuál es su opinión sobre esto, de esta situación? Por supuesto, yo comparto eso, o sea, la cultura es... el cine es cultura, así como la gastronomía. Y la cultura no se puede dejar al vaivén del mercado, de lo que vende, y por lo tanto es lo que se publica, lo que se distribuye, ¿no? El documental no es un producto comercial, o sea, el documental no va a los puntos de cine, no son éxitos de taquilla, no son éxitos de rating, pero son documentos importantísimos, ¿no? El Estado tiene que intervenir a través de bibliotecas públicas y también a través de la iniciativa de productores, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hemos hecho el depósito legal de nuestras obras, entonces, digamos, hay cinco ejemplares en la biblioteca, se distribuye, me parece, para el Congreso y se quedan tres para consulta por todo peruano que se acerca a la Biblioteca Nacional y pida la copia y tiene un lugar donde visionarlo, ¿no? De lo mismo modo, en Lima, en el Centro Cultural de España también, tiene una sala de visionado que está en el catálogo de sus obras, no estas obras, ¿no? Y eso la gente lo puede ver gratis, ¿no? Por último, ¿cuál es el último documental que ha visto que le haya gustado? Hace poco, a ver qué documental, podría serlo Canamarca, es un documental de Héctor Galvez, un director también de ficción que está próximo a estrenar su película de ficción Paraíso. Y es un documental que habla, pues, de la masacre de Sendero en este pueblo ayacuchano, ¿no? Esa represalia por que el pueblo se rehusó a seguir obedeciéndonos. Entonces, cuenta esa historia, bueno, ya 25 años después, ¿no? Con los sobrevivientes y con la gente que luego tiene que acudir a juicio de Abimael Humán para declarar justamente contra él. Y me pareció fascinante. Por todo este lugar, duranos, sandías, naranjas, peras, papayas, kibuis, manzanas. Nena, tú sabes dar el jugo fruta, aquí calma mis... ...